Que la consejera sigue cometiendo errores. Pues peca de ignorante, tengo que decir la palabra, peca de ignorante. Se lo voy a decir en su cara, peca de ignorante. El documento yo no lo firmo, lo firma la Junta de Gobierno Nacional. Mayra Fabiola no tiene que decir quién es y quién no es. Está mala señora.